Bueno, si les parece bien arrancamos, ya son varios minutos por encima de las 7 en España, y las 2 en Argentina, y en Sudamérica. Bueno, muchísimas gracias a todos, bienvenidos, bienvenidas, un placer, como siempre, convocar y tener a tanta gente conectada en esta reunión del grupo latinoamericano de estudios sobre histiocitosis. Hoy la reunión la vamos a centrar en torno a la temática que son las reactivaciones, y bueno, como siempre, sobre todo, tengamos cuenta un poco de que hay un grupo muy grande, y que en todo momento, si pueden, por favor, mantengan apagadas las cámaras, y también los micrófonos, esta sesión se está grabando, sobre todo por el tema de, para luego, otra vez, poder publicarla en el canal de YouTube, y para que sirva de repositorio, tenemos todas las charlas grabadas. Si quieren hacer alguna pregunta en el medio de alguna presentación, hay ningún problema, pero por favor levanten la mano en el chat, y cualquier pregunta que quieran hacer al chat, también la pueden poner ahí, y la vamos pasándola a la persona que la pueda contestar. Hablando del canal de YouTube, este es el canal de YouTube de Aura Asociación, si buscan en YouTube, por Aura Asociación, y ahí dentro del canal están todas las charlas que hemos hecho hasta hoy, y también otras referentes, no solo al grupo latinoamericano de histiocitosis, sino, por ejemplo, una presentación que hizo el doctor Donadía hace poco en Argentina, que la hizo en inglés, y hablaba sobre el estudio que está haciendo sobre los pacientes con PIRRAF, que tiene un estudio muy grande que está haciendo con 280 pacientes, y es una especie de clase magistral súper interesante, que se puede todo el tiempo ahí, y todas las charlas que hemos viniendo haciendo durante todos estos años también están ahí, por si alguien las quiere volver a ver, o si alguien de los pacientes que luego van a ver esta charla, esta charla es solo para profesionales, pero luego como la publicaremos y será abierta, la pueden pasar a sus profesionales de referencia, para que ellos las vean también y puedan tenerlas. Les quiero contar que a raíz del trabajo de este grupo, del grupo latinoamericano de estudios sobre histiocitosis, vamos a presentar un abstract, hemos armado un abstract en base a todo el trabajo que hemos venido haciendo desde octubre del 21 o antes de eso, y recompilamos toda la información para ser presentada en el Congreso de Atenas, el Congreso de la Histiocite Society en Atenas, en octubre de este año, y hemos armado un buen abstract resumiendo toda esta labor, y ese abstract va a ser evaluado para presentación oral, o para presentación de póster. Nosotros como asociación vamos a estar ahí, también en el Congreso, porque también vamos a trabajar y vamos a presentar todo el grupo, el trabajo que venimos haciendo con las asociaciones de pacientes internacionales, y en el trabajo que venimos haciendo últimamente, se centra mucho en el acceso a los diferentes tratamientos, en los diferentes países. queremos identificar para poder trabajarlo todo el tema de cómo hacen, especialmente en los países donde no hay tanto poder adquisitivo, que se pueda entrar a todas las diferentes drogas que hay accesibles, a todos los tratamientos que hay, y por eso necesitamos primero bien entender cómo está la situación en cada país, y seguramente también estaremos conectando con referentes en los diferentes países que están representando ustedes también hoy aquí, para preguntarles cuál es la realidad en cada país y cómo podemos ayudar. Otra vez, como asociaciones a nivel internacional, para unirnos, tenemos ya un par de casos realmente muy buenos, que nos fue muy bien, desde Argentina que pudimos pedir una medicación en comunicación siempre con la asociación local, con la asociación argentina de histiocitosis, y a través de la Histiocyte Society en Estados Unidos, y la Histiocyte Association, y la Ergenchester pudimos conseguir una medicación para un paciente. Quiere decir que trabajando los médicos con las asociaciones, y poniendo todos de nuestro lado, a veces podemos realmente llegar a mucho más de lo que hacemos. Así que esos son los dos trabajos que presentaremos, como decía, tanto el trabajo de este grupo, en el que están representados todos también, desde el grupo latinoamericano de histiocitosis. Elegimos algunos autores para poner, pero van a estar, la idea es que estén representados todos en esta publicación. La agenda para hoy, de la reunión de hoy, va a arrancar Jorge Breyer, una parte teórica, presentando sobre el presente, desde el pasado y hacia el futuro, de las reactivaciones y la experiencia en varios hospitales. Luego continuará Diego Rossi, la doctora Mariana Nana, y presentarán esta presentación de un registro, de cómo van a tratar las reactivaciones en LSH, y luego nos presentará el tema Diego y Mariana. Y luego tenemos tres presentaciones de tres casos clínicos, uno que lo presentará Guido Felicia, y el doctor Navarro desde el Hospital de Córdoba, Hospital Infantil de Córdoba. Ambos tres son sobre actualización en el caso del Hospital Posadas, que es la actualización de los casos reflectarios que tienen, y los protocolos que están siguiendo. Claudia Garrido presentará un caso complejo, de un paciente con varias reactivaciones, y lo mismo Guido. Así que, sin más, si les parece bien, arrancamos. Repito, si hay algún tipo de pregunta o necesidad, al chat. Y arrancamos con... Ah, bueno, antes de nada, ya podemos, antes de arrancar, avisar que la próxima reunión, que también es importante, la próxima reunión sería el 29 de septiembre, siempre en el mismo horario, y que invitaremos, otra vez a todos los participantes de estas charlas, como todo se hace a través de un programa informático, les va enviando constantemente las actualizaciones sobre las próximas reuniones. Siempre que quieran presentar algún tema, otra vez, está la agenda totalmente abierta, para presentaciones, así que cualquiera que tenga un tema que quiera presentarlo delante del grupo, no hay más que escribirnos, ponernos en contacto, y lo agregamos a la presentación. Jorge. Sí. Si te parece, arrancás vos. Largo, largo. Bueno, empiezo, este, voy a hablar sobre las reactivaciones, en células de Langerhans, desde, desde el presente, analizando, los datos de nuestra presentación, de la Sociedad de Históricidad de Dosis, en 2002, hacia el pasado, obviamente, 2002, y proyectándonos hacia el futuro, en base a nuestro análisis. le damos, siguiente, la histiocitosis de Langerhans, siempre decimos, tiene dos problemas fundamentales, los compromisos de órganos, los pacientes con compromisos de órganos de riesgo, que no responden a la quimioterapia inicial, bueno, el problema de la alta mortalidad, tema que analizaremos, analizamos en otras reuniones, y analizaremos en el futuro. El problema es, el segundo problema son las reactivaciones. La evolución, subrayo el tema crónica, porque vamos a hablar sobre eso, con alta morbilidad. Es obvio el problema, y es un problema, que se proyecta inclusive, nuestra presentación, está muy ligada, a la presentación de los casos, y confirma el tema crónica, y confirma el tema de morbilidad. La próxima. La historia empezó en realidad con las reactivaciones, los primeros que se preocuparon sobre este tema, fue Milen Minkoff y los colaboradores, en este grupo de estudios, ya con el grupo previo a los protocolos de la asociación de la citosis, del grupo Germano 8390, la DAL-HX, y los primeros protocolos LSH-1 y 2. Nosotros enganchamos con los pacientes, el protocolo internacional, al final del grupo LSH-1. Hablaron sobre el tema, publicaron, hablaron sobre el tema en el meeting de los Países Bajos en 2000, y publicaron, les aconsejo que vean la publicación, en el Journal of Pediatrics de 2008. Seguimos. Ahí fue cuando nos juntamos, colegas con el Gutiérrez, colegas del grupo El Garrahan, donde hubo una gran colaboración de Hospital de Vía, con Antonio Latela, colegas del Gutiérrez, y del Ludovica, que Daniel Polono, Guadalupe Rey, y todos los grupos del Gutiérrez y del Hospital de La Plata. Analizamos 381 pacientes entre 1987 y 2002. De esos 62, no hubo respuesta al tratamiento. Nosotros analizamos chicos que hayan tenido una respuesta completa. 17 fueron perdidos seguimiento, 12 estaban empezando el tratamiento. Y tuvimos 300 pacientes que habían logrado el estado de sí, evidencia de enfermedad activa, después del tratamiento. Entonces, en el momento que el paciente está libre de enfermedad, a partir de ahí, eran evaluables. Logramos 300 pacientes. ¿Cómo sigue la historia? La próxima. Esos 300 pacientes no evidencia de enfermedad clínica radiológica activa. Estoy analizando ahí, metiendo el presente en el pasado. Pero, era no evidencia de enfermedad activa después del tratamiento. con una mediana de edad de 5,3 años, la proporción masculino-femenino no hacía gran cosa. La mediana de seguimiento fue bastante aceptable. 4,8 años. Seguimos. La reactivación se consideraba, se definía como reaparición de signos y síntomas de enfermedad activa. Volvemos a decir, clínico radiológico desde el presente. Después de no evidencia de enfermedad activa. Clínica radiológica. Y teníamos que la tasa de reactivación que decía usted es unisistémico, unifocal, grupo A, 161 pacientes, 17% de reactivación. Unifocal, unisistémica, multifocal. Prestemos atención a este grupo que hay varios presentaciones posteriores que están ligadas a este tema. Ya teníamos una tasa de reactivación bastante preocupante del 37%. Después, los 58 pacientes multisistémicos con órgano de riesgo sin órgano de riesgo tenían una tasa altísima del 46.5%. Y la de órgano de riesgo positivo, o sea, de alto riesgo, o sea, compromiso visceral, hemato hematohepático, digamos, el 53.5% de reactivación. Muy en relación con la publicación del LSH2 que vamos a ver. Hablando del presente, estamos hablando ahora transitoriamente de nuestra experiencia en el pasado, en 15 años de evaluación de pacientes. Seguimos. Y acá subrayo, esto es una cuestión agregada que todos los grupos recibieron una quimioterapia menor de seis meses. Menor de seis meses. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes eran del LSH1 y LSH2. Y además, obviamente, muchos de los pacientes no eran multisistémicos de riesgo. Los evaluables fueron 300 pacientes y las reactivaciones, la incidencia se produjo en 89, o sea, en un 30%. ¿Cuáles de esos pacientes tuvieron más episodios? Dos o más episodios, un 10%. Seguimos. El compromiso de la reactivación, el cito de reactivación es muy claro. El compromiso hematológico, las reactivaciones hematológicas y hepáticas fueron raras. y el compromiso pulmonar también fue raro en las reactivaciones. Fundamentalmente se daba por la presencia de brebullas o pistes. Y el compromiso era de huesos, oído, en realidad se puede considerar agregado a huesos porque eran lesiones óseas en los oídos y a veces eran lesiones combinado con lesiones dermatológicas de oído externo. Después venía el compromiso de piel y después venía lo preocupante que es el compromiso de diabetes insípida. Eran 15, pero hay que agregarle a las diabetes insípida que se presentan al diagnóstico. Seguimos. La mediana de no evidencia de enfermedad activa punto cero a la reactivación. Fue muy corta si analicen ustedes los tratamientos dados en ese momento. El grupo A ya tenía una mediana de reactivación de 12 meses, el grupo B de 15 meses y el grupo C y D es muy importante, es muy corto. ya a los 9 meses la mediana de reactivación fue de 9 meses y dos datos fundamentales, el 88% de los pacientes tuvo reactivación durante el periodo desde el de la a dos años de seguimiento. Dentro de esos dos años de seguimiento es el momento crítico donde se produce la mayor incidencia de reactivación. Repito, el 88%. Ningún paciente nuestro de los 300 falleció después de la reactivación por lo menos en ese periodo. O sea, mortalidad cero, morbilidad muy alta. Seguimos. 242 pacientes fueron evaluados para secuenas. El 71% de los pacientes que tuvieron reactivaciones tuvieron secuelas. En cambio, los que no tuvieron reactivaciones, el 25% tuvieron secuelas. Posiblemente secuelas provocadas por las lesiones que tuvieron, los compromisos que tuvieron el diagnóstico. Y la P fue altamente significativa un valor de 0,001. Igual a 0,001. seguimos. Los sitios de secuelas de pacientes con reactivaciones de vuelta. Las secuelas fueron en los huesos y oídos y si sumamos se da el 40% prácticamente de óseos. Y después viene el tema endocrinológico. 17% de diabetes sin síntida hipotiroidismo y déficit de hormona de crecimiento. Por eso yo les aclaro que todos los pacientes del momento que yo estuve a cargo de ellos tenían un seguimiento endocrinológico todos para ver y ulteriormente los pacientes después del diagnóstico de haber logrado digamos la no evidencia de enfermedad luego de completado el tratamiento han seguido han sido seguidos año a año desde un punto de vista endocrinológico. Seguimos. Las conclusiones son los pacientes del grupo B, C y D tuvieron una alta incidencia de reactivación. El tiempo a la reactivación fue más corto en los grupos multisistémicos de bajo riesgo y de riesgo. La reactivación en los órganos de riesgo fue muy rara cuando fue el compromiso que teníamos en los pacientes se daba algún tipo de compromiso de órgano de riesgo fue leve y fue fácilmente controlable. No hubo fallecimiento después de las reactivaciones pero la morbilidad fue como ustedes pueden ver muy elevada. Las secuelas fueron significativamente más elevadas en pacientes que tuvieron reactivaciones. Seguimos. Seguimos. Y entramos ya en el análisis ya mirando al presente al futuro el protocolo LSH1 y LSH2 que fue un tratamiento hasta seis meses. La alta incidencia de reactivación en las escuelas de los multisistémicos y los pacientes con compromiso de predisposición a lesiones del sistema nervioso. Fue de el 50% muy alta. El LSH3 que se caracterizó por dar un tratamiento en los multisistémicos tanto de órgano de riesgo como de bajo riesgo un año de tratamiento de órgano de riesgo negativo de bajo riesgo se randomizó entre seis meses y un año y fue significativamente mejor la tasa de reactivaciones fue mucho más baja en los que recibieron de bajo riesgo un año de tratamiento de los seis meses y los multisistémicos de riesgo también fue más baja. La incidencia de los pacientes digamos de reactivaciones en los pacientes LSH1 y LSH2 repito fue de 50%. En el LSH3 por prolongar el tratamiento la incidencia de reactivaciones fue de 30% con una P muy significativa 0.05 el tratamiento más prolongado significa disminución de las reactivaciones y de las secuelas seguimos la alta morbilidad pensando en el presente hacia el futuro tenemos que enfrentar una alta morbilidad de los pacientes con posibilidad de reactivaciones y secuelas esto se está proyectando los casos que yo analicé que van a seguir ahora y pensar en eso pensar en que los pacientes por ahí no se mueren pero van a tener una alta morbilidad pensar en las quimioterapias más prolongadas en los multisistémicos de riesgo y de bajo riesgo una vez que los pacientes y el tratamiento del DAL también y el SH3 tuvieron obviamente menos secuelas y menos reactivaciones que los predios o sea pensar en eso hacia el futuro pensar en que los pacientes tienen una buena sobrevida pero tienen una calidad de vida mala porque se reactivan y dejan secuelas en los unisistémicos de multifocales y en los de riesgo del sistema nervioso central el tratamiento tiene que ser más prolongado que los que están antes incluso esto es motivo esto fue motivo de randomizaciones en estos casos electivas no eran obligatorias en los chicos de estas características el SH4 yo formé parte de la elaboración del SH4 y hay como ustedes pueden ver en los multisistémicos dos ramas con o sin puliretol de 24 meses y dos ramas con o sin puliretol de 12 meses algunas personas del grupo donde yo estoy incluido queríamos explorar las dos ramas de 24 meses pensando en lo que yo les dije en que el 89% de los pacientes tienen reactivaciones en los dos primeros años de tratamiento seguimos tantas reactivaciones hacen que uno se ponga a pensar de que en realidad no son reactivaciones son agravamientos de la enfermedad subclínica crónica y hay una alta incidencia de enfermedad subclínica crónica subclínica crónica en pacientes con multisistémicos o con compromiso de lesiones de cráneo que preemponen a lesiones del sistema de nervioso central incluyendo compromisos de la hipófisis y a favor de esa teoría es que los estudios que hay ahora sobre virraf en sangre y médula ósea muestran que pacientes asintomáticos tienen niveles elevados persistentes de virraf y conectándonos con estudios también de nuestro colega Diego Rosso y su grupo sobre niveles que varían y que no son normales en pacientes asintomáticos de la misma manera que estudios en la facultad de odontología revelan que las citoquinas elevadas en sangre o en saliva pueden estar elevadas en pacientes que son asintomáticos y esto no solo son estudios nuestros estos estudios sino que hay estudios internacionales seguimos bueno estos estos trabajos fueron publicados presentados en el meeting de Porto en 2002 dos años después de que han sido presentados los estudios nuestros estudios a nivel internacional esto fue presentado por el grupo local de nuestros tres hospitales y fue publicado en Pediatria y Blodal Cáncer en 2007 por todo el grupo que trabajó mucho y que fue que fueron el hospital de niños Gutiérrez el hospital de niños Ludovica y nosotros seguimos y estos somos nosotros muchas gracias Jorge querés explicar quién más está en la foto ahí bueno hay algunos que bueno cara conocida veo sí digo a la extrema izquierda nuestro colega Diego Rosso sí señor un jovencísimo Diego Rosso por ahí sí ahí acá no sé si se muestra y del lado derecho con un pulóver rojo está nuestro colega del hospital de día Antonio Latela y abajo está Lupe Rey y está otro colega que participó de la reunión pero está Lupe Rey del hospital Gutiérrez y está Daniel Polono atrás con un pulóver cerradito mi querido amigo Daniel Polono del hospital Ludovica de la Plaza bueno y acá está Prati el otro de pulóver azul con menos barba de lo que estás ahora sí bueno gracias Jorge muchísimas gracias Diego está ahí lo veo está Mariana está conectada pero no la veo en la camarita no sé Diego si querés presentar algún tipo de diapositiva no pongo una genérica voy a hablar vas a hablar voy a hablar de las cosas que dijo Jorge y voy a hablar de la propuesta la idea es la siguiente ¿se escucha bien? sí se escucha perfecto bueno la idea es esta nosotros asumimos o pensamos ciertas cosas pero a veces esas cosas no son las que las que son la realidad para eso está la investigación para contestarnos preguntas que nos hacemos y yo tengo algunas cuantas preguntas la primera y principal es que en algún momento lo pone y lo define Jorge pero no sé si todo el mundo lo acuerde y lo tiene claro que es una reactivación digamos las distintas personas pueden tener distintas pensamientos o le incluyen una semántica diferente lo que uno tiene que hacer es cuando trabaja en equipo o en grupo o transmite una información de uno a otro es poner claro las definiciones y bueno Jorge ahí habló de las que para hablar cuando hablaba de reactivación era que había que lograr el estado de no enfermedad y entonces uno tiene que ir más atrás porque no enfermedad en histiocitosis es complicadísimo a veces hay reuniones donde estamos en la histiocitosis desde que yo empecé ahí en el año 98 y Jorge mucho tiempo antes no se ponen de acuerdo ni las personas ni los que fueron presidentes de la histiocitosis a veces para definir las distintas versiones cuando ustedes ven las letras active y silvestre o y esto es porque es una enfermedad que puede tener una actividad en piel mientras que los huesos están mejor o a la inversa o los órganos dar síntomas por secuela como puede ser el hígado y el paciente no tener ya lesiones en piel o lesiones en hueso y así sucesivamente o sea que yo creo que en principio para poder hacer algo en equipo entre todos los que queramos adherir a hacer un trabajo comunitario es poner orden en qué consideramos ya por suerte bastante se puso orden en el diagnóstico antes de esto todavía era más complicado porque no tenían marcadores específicos entonces la gente veía sinófilos veía histiocitos y a eso le ponía que era histiocitosis de celadalán después apareció la S100 después el CD1A y si no tenía CD1A y ahora en realidad para estar seguro podría ser CD1A positivo y si el langerina negativo es indeterminada y entonces muchos de los que nosotros habíamos clasificado probablemente con histiocitos y CD1A actualmente siendo más exigentes serían indeterminadas y entonces su evolución sería diferente también o su pensamiento ¿sí? Entonces en principio yo creo la intención que tenemos con la doctora Nana es hacer un estudio multicéntrico donde evaluemos o registremos más que evaluar la evaluar va a venir después del registro registremos cada grupo de distintos hospitales de distintos países aprovechando este grupo GELA que envía información ¿sí? de cómo trató las las reactivaciones con lo que usó si usó dabrafenil si usó benografenil si usó inometasina si usó si tarabina si lo que fuera pero antes que eso vamos a enviar los que quieran participar y nos ponemos de acuerdo a qué definimos reactivación porque hay gente que dice tengo una remisión para los oncólogos hablando una remisión parcial y volvió a la enfermedad y para ellos eso es reactivación pero porque eso sería recaída en el lenguaje digamos oncológico común digamos un tumor que hace una remisión parcial de un 25% y luego aumenta su volumen y empieza a crecer y se disemina y metastiza y eso uno podría decir que es una recaída o una reactivación porque estaba logrando una remisión si uno eso lo traslada a la estiocitosis eso en realidad es enfermedad progresiva porque nunca logró la ausencia de enfermedad o el no enfermedad presente o no como le queramos decir por eso algunos autores toman a la reactivación luego de haber logrado un active disease better que en realidad un active disease better sería una remisión parcial si se quiere y para complicarla más porque en realidad después vendrá el protocolo de los que adhieran y pongamos definiciones uno el grupo de investigación que tengo asociado que me ayuda con todo esto vemos que muchos de los pacientes que clínicamente estarían no activos o en remisión o como lo quieramos llamar sus células de Langerham patológicas siguen circulando y frente a alguna noxa que en alguna parte del cuerpo produzca inflamación se reactiva la enfermedad entonces eso es lo que Jorge en algún momento dijo esa enfermedad subclínica crónica que también la vamos a tener que redefinir con estos métodos que pueda ser ya sea medición de citoquina ya sea célula circulando o BRAF circulando que ya sabemos que con el BRAF también tenemos inconvenientes que en general la mayoría de las veces no negativiza por eso no es menor si uno va a tomar conductas terapéuticas con estas palabras me parece que en principio tenemos que tener un registro que en ese registro se vuelque información lo más fidedigna posible y lo más exhaustiva como para saber de qué estamos hablando tener unas definiciones comunes y sobre esas definiciones y construir un protocolo el cual en realidad lo que me interesa hacer es cómo trato cada grupo esa reactivación que tengamos a todos claro cuál es puede ser que sea también enfermedad progresiva y si la redefinimos poner qué utilizaron y evaluar cómo le fue y comparar si nosotros por ejemplo a la mayoría diríamos a todas las que son reactivaciones óseas usamos indometasina será nuestro comparador para nosotros pero para otro puede ser biplastina corticoides para otro puede ser citarabina corticoides y para otro puede ser un INTK llámese y que todos estén incluidos en ese registro y luego veremos con las comparaciones cómo será la eficacia frente a esa respuesta que yo creo que la eficacia va a ser máxima en todas las opciones y luego cuando tengamos esa eficacia probablemente cercana al 100 nunca hay 100 en biología pero digamos al 90 y pico por ciento a esa eficacia le agreguemos nosotros el cololario de estudiar cómo son las consecuencias que tenga ese paciente en cuanto a efectos adversos o costos o costo emocional entonces mi intención es comparar las distintas estrategias que se hayan utilizado o sea que sea retrospectivo mismo van a surgir las que son prospectivas porque simultáneamente todos nuestros pacientes se reactivan y uno registrarlo y de eso analizar en grupo y multistitucional y multinacional que eso le va a dar muchísima más fuerza al trabajo que vayamos a hacer entonces los que quieran podemos utilizar GELA que para eso sería desean o no expresan el deseo de participar de esto y descargar los datos y nosotros con Mariana mandaríamos a la central de GELA como para que se distribuyan las definiciones que vamos a poner de acuerdo o sea ponemos unas y otros pueden agarrar y colocar otras y veremos esas otras las analizamos en forma separada porque la idea es si para uno reactivación no necesariamente requiere de que esté en enfermedad no activa bueno también lo tenemos que considerar porque si no va a ser engañoso los resultados yo sé que me parece que lo que hay que colocar es un orden ya tenemos la definición de digamos del diagnóstico bueno ahora las definiciones de enfermedad activa mejor no enfermedad activa y luego lo que llamemos reactivación bajamos todos esos datos y analizamos y bueno y en alguna otra reunión mientras que vayan llegando ir comentando los problemas que trae esta incorporación de datos que vengan de distintos grupos yo les digo una cosa intragrupo tenemos problemas a veces para definir si este paciente está en non-activity o en activity better porque tiene una lesión de piel chiquita y al mismo tiempo está todo el hueso perfecto o a la inversa de hecho tengo varias reactivaciones que cuando uno busca exhaustivamente el cuero cabelludo aparecen algunas costras que si uno las biopsia están positivos si uno no las biopsia y uno no está entonces no tienen reactivación a nivel de piel bueno no lo muestro más porque lo que más me interesa hoy es el tema de los casos y discutir eso lo que dejo abierto es los que se quieran unir a este registro y participar activamente como para tener datos aunque sea un paciente los que tengan así que bueno agradezco la atención discuten por lo largo y al que quiera le va a llegar lo que sea definiciones y el excel donde se podrían incorporar los pacientes como para tener todos anotados ¿está bien? Buenas tardes después pasaríamos la comunicación Diego eso a través del mail ¿no? el momento que vos tengas ahí lo que pasa le pasamos al grupo porque cuanto más seamos yo creo que lo vas a sacar pero lo que tenemos que tener claro es hablar el mismo lenguaje porque seguramente va a haber maneras de pensar distintas del mismo paciente y que no digamos si no las no las explicamos entre nosotros no vamos a no vamos a llegar a nada bueno una pregunta desde el lado de Blanca Díaz y después vamos rápido con el tema de Guido porque Guido se tenía que ir así que si podemos si es muy cortito la primera pregunta es si va a incluir solo pediátricos o todos los pacientes niños y adultos esa es la primera y la segunda es si nosotros ponemos las reactivaciones o las recaídas o como querramos llamarlas ¿tenemos que tener de base el número total de pacientes o solo vamos a poner las recaídas y va a ser primera recaída o recaídas subsiguientes? Me parecen muy buenas las preguntas porque en realidad está bueno para saber después la tasa de recaída si cada uno pone el total de pacientes y cuántos se reactivaron o recayeron vamos a tener tasa está bien igual la primera intención nuestra no es la tasa que bueno ese aporte es buenísimo porque así vamos a tener todavía más información pero una información que a mí me interesaba era ver con cuál tratamiento lográbamos efectividad que yo creo que es efectivo casi todas porque son bastante fáciles de trabajar las reactivaciones pero después las consecuencias porque las consecuencias pueden ser que la toxicidad haya llevado al óvito pacientes por ejemplo vamos a encontrar eso podemos encontrarlo y eso sería un dato fundamental otra es cuánto dura el estado de no enfermedad activa luego del tratamiento de la reactivación porque si yo le doy un tratamiento de reactivación y el paciente lo sostiene nada más que dos meses es probable que esos dos meses no pase nada si lo sostengo un año no va a pasar nada y cuando lo suspenda cuánto tiempo queda libre de enfermedad que ese va a ser un dato también muy importante para ver si el tratamiento que demos tiene una efectividad a largo plazo o una efectividad a corto plazo lo que está claro es el concepto este de enfermedad subclínica crónica que nosotros lo estamos viendo desde el laboratorio porque las células siguen circulando aunque hayan recibido citarabina quiero ver qué pasa con mi plastina porque todavía eso no tengo evaluado con citarabina pasa en los pocos pacientes que evalúen y con hislometasina pasa exactamente lo mismo o sea la enfermedad está latente es como una predisposición que tienen Diego si te parece por el tema de esto de que Guido se tiene que ir sigamos con el tema me parece espectacular y también la segunda pregunta que hizo Blanca sobre qué tipo de pacientes incluirían si también los adultos yo creo que como son tan pocos si hay tan poca información sería buenísimo incluirlo a los adultos a mí me parece que está bueno obviamente que el análisis va a ser separado pongamos un punto de corte no sé podemos poner 18 lo que les parezca 20, 21 o 15 como se hace en la oncología y los analizamos separadamente pero estaría buenísimo que se pueda hacer un registro también de adultos un comentario Jorge 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 otra vez el tema necesitamos que Guido haga la presentación porque se tenía que ir volvamos al tema hagámoslo después cuando terminen las presentaciones de los casos clínicos retomemos este me parece súper interesante ¿te parece? ¿podemos? Guido todo tuyo Hola a todos ¿cómo va? gracias dejo de compartir así compartís vos tu presentación ¿ok? bueno vamos a presentar en forma conjunta con el doctor Roberto Lavarra del hospital infantil de Córdoba dado que es un paciente que compartimos y bueno rápidamente pasamos al caso clínico paciente que en abril del 2017 tenía un año y 7 meses y bueno fue traída a la consulta por una tumoración en región malar izquierda asociada a múltiples lesiones osteolíticas en calota más una lesión osteolítica en hueso ilíaco que se biopsió y dio el diagnóstico de histocitosis con CD1A en ese momento en ese momento se asumió como una histocitosis unisistémica multifocal con sitio de riesgo del sistema nervioso central positivo inició primer línea de tratamiento con prendizona bimblastina con una evaluación en la semana 6 de lo que antes se llamaba respuesta mixta es decir algunas lesiones mejoradas y otras empeoradas hizo un segundo curso de inducción la evaluación de la semana 12 mostraba que la enfermedad estaba activa pero mejor y completó 6 meses de mantenimiento con prendizona bimblastina en enero del 18 se hacen los estudios de evaluación de fin de tratamiento y se ve que tenía lesiones nuevas en calota o sea se asume como enfermedad activa peor en ese momento dado que las lesiones eran en calota aislada no tenía sitios de riesgo del sistema nervioso central inició en febrero del 18 tratamiento con inometasina 2 miligramos kilo día cada 12 horas nosotros cuando tratamos a los pacientes con inometasina hacemos una evaluación a la semana 8 que mostraba que tenía enfermedad activa mejor y en ese momento el plan de tratamiento ante una reactivación era hacer 2 años de inometasina en diciembre del 2018 viene la consulta estando con tratamiento con inometasina por tumoración en calota asociada a un síndrome febril de 7 días de evolución y se contactan nuevas lesiones en calota y en la vértebra cervical entonces se asume como enfermedad activa peor en ese momento se pasa al protocolo holandés modificado que lo que usamos en el hospital es incristina ahora sea bajas dosis por 4 días de prednisona con ciclos cada 21 días y la prednisona a la semana 6 la reemplazamos en este caso no la reemplazamos con inometasina porque ya la paciente se había empeorado con inometasina previamente la evaluamos después de 4 ciclos y la enfermedad activa estaba mejorada completa 8 ciclos en junio del 2019 y en la evaluación de fin de quimioterapia tenía una resolución de las lesiones osteolíticas en calota y de la vértebra el resto del esqueleto no mostraba otras lesiones y se asume como enfermedad no activa en hueso por el riesgo de la paciente de reactivación se decide iniciar un mantenimiento con 6 mercactopurina 50 mg metro cuadrado y metrotexato en forma semanal esto es en junio del 19 en abril del 20 estando en mantenimiento con metrotexato y mercactopurina consulta nuevamente por tumoraciones en calota donde se visualizan lesiones osteolíticas con compromiso del diploe asociado con ponentes de partes blandas adyacentes el resto del estudio no mostraba otras lesiones en ese momento la verdad como la lesión además tenía como infiltración hacia infiltración leptomeningia con abombamiento digamos hacia el parénchima cerebral se discutió fue bastante controvertido porque nos parecía como demasiado tratamiento para la enfermedad que estaba teniendo pero debido a las múltiples fallas de tratamientos previas se decidió iniciar tratamiento con cladrivine a dosis intermedia 5 mg metro cuadrado día por 5 días que la paciente toleró bien dado que no tenía otro compromiso se evaluó después de 2 ciclos tenía enfermedad activa mejor en ese momento lo volvimos a discutir en Ateneo decidimos hacer 2 ciclos más de 2 CDA con una nueva evaluación hace un tercer ciclo y después no tuvimos más disponibilidad de la medicación y se dio por finalizado el tratamiento cuando la revaluamos a la paciente tenía enfermedad activa y se dio por finalizado y continuó seguimiento periódico en marzo del 2021 consulta nuevamente por una tumoración en calota aislada una lesión pequeña que no la ponía en riesgo estaba sintomática se tomó conducta expectante evolutivamente mostró resolución espontánea de la lesión y bueno como por el compromiso de la enfermedad y las múltiples reactivaciones por supuesto tenía indicado de screening de enfermedad neurodegenerativa asociada a histiocitosis no mostraba señales anormales en el paréntema encefálico en esa época en septiembre pero la familia decide volver a vivir a Córdoba porque bueno por cuestiones familiares ahí me comunico con el doctor Roberto Navarro y solicitamos la derivación en el hospital infantil de Córdoba y ahí continuó seguimiento bueno Roberto cedo la palabra bueno buenas tardes gracias Guido por la invitación acá en Córdoba la vemos por primera vez en noviembre del 21 donde tenía todas las evaluaciones de mapeo óseo normales sin actividad sin enfermedad activa y después bueno la mamá se perdió en el seguimiento son del interior de Córdoba vio en el interior de Córdoba se perdió en el seguimiento y acude nuevamente a control en junio de este año la chica da siete años y medio de edad el examen físico es buen estado general no tenía eczema sin adenopatía sin visceromegalia no se palpaba ninguna tumoración en calotas eso bueno los análisis de sangre que habitualmente hacemos de la rutina solamente tenía glóbulos blancos de 17.000 estaba con un proceso cursando un proceso respiratorio un eritro de 9 ferritina de 50 función hepática renal normal ecoabdominal normal y en la radiografía de cráneo hicimos radiografía de las últimas lesiones comprometidas se veía una lesión lítica de margen irregular y definido que mide 20 milímetros de diámetro máximo a nivel frontal izquierdo la siguiente esa es la radiografía que bueno como les conté previamente en noviembre del 21 cuando la vimos por primera vez no estaban presentes la siguiente la citamos nuevamente a la mamá para completar el mapeo óseo y también realizar una tomografía de cerebro y también en el mapeo óseo lo único que detectamos otra lesión a nivel del sector costal posterior derecho una imagen lítica que expande el diplo de 23 milímetros de diámetro y bueno como les dije el resto del mapeo óseo no encontramos lesión ahí no sé si alcanza ahí está alcanzan a observar la lesión a nivel costal sí y bueno y en la tomografía del sistema nervioso central perdón no pude colocar más imágenes pero bueno se ve la lesión que bueno que también estaba sobre todo comprometiendo el diplo sin compromiso leptomenigio sin infiltración de partes blandas bueno lo estuvimos obviamente conversando con Guido debido al buen estado o sea la chica está en un excelente estado no nada ningún síntoma no tenía dolor no se palpaba ninguna tumoración y bueno y decidimos iniciar con indometasina 2 milionarios kilodía bioral cada 12 horas la idea bueno era un poco iniciamos hace dos semanas la idea era hacer una evaluación a las 8 semanas y eventualmente valorar cómo está y ver si en todo caso biopsiar si no tenemos si no vemos respuesta bueno gracias ese sería un poco nuestro caso problema con Guido se escuchan sugerencias comentarios muchas gracias que pregunten nosotros yo después quiero hacer mi comentario bien como quiera si adelante doctor tu comentario Jorge bueno dale miren yo digamos es evidente digamos cuando nosotros hicimos la publicación con el tratamiento con indometasina fuimos muy cuidadosos muy conservadores en el sentido que usamos la indometasina en los casos de reactivaciones óseas o al diagnóstico que no tuvieran compromiso de lesiones óseas con predisposición a lesiones de órganos a digo del sistema de biosefé central este chico de entrada tiene algo que me preocupó muchísimo que es lesiones en órbita y agreguemosle que tuvo respuesta mixta y agreguemosle que tuvo reactivaciones por las cuales digamos yo yo no hubiera usado la indometasina o sea y hubiera entrado directamente en el caso de estoy viendo acá de tratamiento con directamente con el tratamiento holandés y después si no hay una respuesta adecuada hubiera ido sin sin esperar nada al tratamiento con cladrivine como se hizo pero directamente yo no hubiera considerado la indometasina en este en este chico porque tiene alto riesgo y en este caso se comprobó alto riesgo de compromiso del sistema nervioso central este es mi idea si bien yo nosotros iniciamos lo publicamos hemos sido conservadores porque consideramos que los chicos con lesiones orbitarias en este caso orbitarias o de oído son de alto riesgo de tener compromiso del sistema nervioso central y merece que el tratamiento sea más agresivo inclusive de entrada y una pregunta Jorge en el escenario actual después de las múltiples líneas de tratamiento que ya recibió esta paciente por ahí no sé qué tratamiento sugeriría este chico tiene si no me equivoco tiene compromiso de escribir un compromiso del sistema nervioso central ¿no es cierto? no ahora tiene compromiso óseo en calota la última resonancia no mostraba signos de neurodegeneración si la chica creo que si mal no recuerdo tiene dificultad en el lenguaje me parece disculpa aclarame lo del compromiso neurodegenerativo que tuvo algún momento no 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 se hizo resonancia del sistema nervioso que no mostraba señales anormales en el parequipo ok sería muy cuidadoso con el seguimiento neurológico del paciente ¿viste? blanca si hubiera perdón si la escuché ahí a blanca hablar y dijo dos cosas y no se cortó no no está bien ya está resuelto sería muy cuidadoso me preguntaba si no era un paciente candidato para recibir un tratamiento que es poco descrito Diego si perdón si que decía Guido antes no de los bifofonatos si puede ser pará está Diego que quiere comentar y Verónica Celis también quiere comentar algo quiero decir que en principio que sea en calota que sea en oído para mí y tengo algunos números pero cuando crezca todo esto el registro lo vamos a ver más no discapacita el uso no niega el uso de indometasina para lo ocio la localización y que la falla analizaría mejor la falla inicial si realmente el paciente lo tomó yo pacientes que han recibido indometasina dos días dejan de tomar y aparece nuevamente la parte blanda de la lesión lo vuelve a tomar y la lesión otra vez la parte blanda desaparece y en el día cualquiera que ve muchas histiocitosis y puede ver como la parte blanda aparece y desaparece en el mismo día a veces no dependiendo de la medicación por eso no sería tan estricto con el tema de lo que esté usando para el ocio punto número uno y punto número dos al momento actual yo hasta podría especular de o sea esperar y ver qué pasa y no necesariamente ni dar indometasina la tengo reservada si el paciente tiene sintomatología pero si el paciente no tiene sintomatología por ver una imagen osteolítica la verdad muchas veces mis pacientes que son crónicos yo ya hasta veces hacen el chinchón como dicen las madres y lo espero y el chinchón se va si por cada chinchón le voy a dar realmente voy a tener polimedicado en forma crónica a muchos pacientes con lo que conlleva la toxicidad de las drogas sería más cuidadoso con el uso de drogas eso lo veo desde el aspecto de los posibles efectos adversos por eso creo que este registro va a ser bueno si la gente cuenta lo que le pasó a cada uno de sus pacientes y ni hablar cuando aparezca algún paciente que veamos que en realidad los problemas son por la toxicidad de los tratamientos excesivos y no por la enfermedad por el per se porque las células siguen circulando yo quiero que me pasen pacientes que tengan tratamientos con otras cosas con dos cloro de oxi con los mismos ITK o sea con pacientes el parámetro es lo que buscamos nosotros y que el paciente esté bien nada más y si puede estar no medicado es mejor Verónica querías decir algo Jorge un segundo Verónica no no te escuchamos Verónica no te escuchamos sé que estás oyendo pero no no tenemos audio no entra el audio tuyo ¿estás desde un teléfono? ok no no te oímos dale Jorge mandanos un whatsapp una nota de voz y yo te lo leo Jorge con todo respeto con Diego obviamente estamos de acuerdo en muchas cosas muchas no vuelvo a recalcar estos chicos tienen que ser seguidos porque ya con el hecho de lesiones seborbitarias tienen alto riesgo de tener compromiso endocrinológico y que tiene que ser seguido neurológicamente y que si tienen signos de compromiso orbitario yo no les daría ni siquiera de entrada ni siquiera después la endometasina y que yo y sobre todo en el caso este que es una respuesta mixta este lo importante es que el paciente no tenga secuelas importantes neurológicas y endocrinológicas y que hay que estar alerta y hay que tener buscar la curación del paciente por supuesto monitoreando las drogas que usa y no basarse solamente en la clínica pero a ver si podés ahora que entraste viste cambio no tampoco tuvimos blanca querías decir algo si lo que a mí me aflige de este paciente que si yo no entendí mal nunca había tenido lesiones fuera de la calota y ahora tiene una lesión nueva en costilla o sea que o no la encontramos antes y no nos dimos cuenta por lo que fuera o esta es la primera vez que tiene lesiones fuera de la calota o sea que pareciera que esta reactivación recaída o lo que fuera ya no es de solo los huesos del cráneo ya se digamos tiene lesiones en otras partes o sea habría que por ahí tener una evaluación un poquito más completa que solamente una radiografía eso es mi opinión tenía compromiso cervical tú en un momento además de calota y después perdón estoy leyendo preguntas en el chat sí todo lo que es el perdón todo el perfil endocrinológico sí se realizó estaba todo normal y ahí como Vido contestó también tenía orina completa todo se descartó sin síntomas ni signos de diabetes ni cípeda ya que lo dicen alguien ahí que le preocupa la resonancia mi pregunta a todo el auditorio ya que hay varios hoy veo que hay más de 50 personas supongamos que no tiene clínica de diabetes insípida y tiene algo que se vea en la resonancia qué es lo que hacen pues yo no lo tengo claro y hasta ahora nadie con mucha experiencia en mitocitosis me contestó qué hacer efectivo para evitar una posible futura diabetes insípida porque hay un compromiso en resonancia quién me lo contesta Blanca tal vez yo lo que te puedo decir es que vos tenés razón que no hay una manera de predecir o sea o de hacer que el paciente no haga el compromiso del sistema nervioso central no tenemos una profilaxis para eso lo que yo decía es que quizá este paciente tenga más de una lesión ósea además de las dos que vemos en las placas por ahí con un estudio más completo como a mí me gusta el PET porque a veces las lesiones no se ven solamente en las placas comunes y entonces si el paciente tiene más de una lesión tiene una enfermedad ósea multifocal lo pensaríamos distinto a que si tiene una lesión en calota que no le trae ningún problema y que yo muchas veces he observado los chichones y no les he hecho nada y se han ido como vos decís pero este paciente tiene además del chichón o la lesión en la calota tiene una lesión en la costilla son las dos únicas lesiones que tiene o tiene más lesiones en el hueso eso es lo que a mí me preocupa de este paciente de acuerdo con con Blanca yo creo que merece un PET para buscar si tiene otras lesiones activas da la impresión de que este paciente no tiene la enfermedad quieta Roberto vas a tener que responder vos porque Guido si no no si bueno si podemos solicitar un PET o sea como les conté mapeo ocio no encontramos otra lesión lo hemos a raíz justo de que encontramos esta lesión costal que antes no la tenía lo oímos varias veces con los imaginólogos con distintos imaginólogos buscando justamente otra lesión pero bueno si podemos solicitar un PET y revaluar Doctor la parte endocrinológica la evaluación de la normal se siguió endocrinológicamente si si justo recién ahí lo comenté por ahí no lo puse si tiene todo perfil hormonal normal fue valorado también por endocrinología orina todo todo perfecto y en cuanto a lo que comentaba Guido que tenía un retraso en el lenguaje la verdad que ahora no lo tiene si bien la mamá nos comentó que había estado con fonodióloga no no lo tiene la doctora Verónica Díaz comenta dice no es fácil para todos el PET resonancia magnética ir corporal total leo del chat no estoy haciendo una interpretación no está bien me abstengo de contestar el PET digamos hay un hay un grado de radiación importante no lo descontemos porque tiene la tomografía que es que es que es que es que es que es el que corresponde para ver miembros también hay mucha radiación la resonancia tiene la ventaja de no es radial pero por los tiempos y por las edades seguro que le va a llevar una anestesia que lo tiene a un riesgo entonces un paciente que está sintomático me parece que no hay que sumarle riesgo pensemos en calidad de vida y en riesgo por favor cuando analicemos las cosas analicemos tomemos un poco de distancia y veamos todo lo bueno y lo malo de cada cosa por querer nosotros saber cuántos compromisos tiene y no voy a tomar una conducta activa me parece que la verdad que los estudios no estamos hablando de un rado de una sarcoma no estamos hablando de una leucemia no requiere tantos estudios eso es lo que pienso yo ya que es un foro de gente especialista pensemos en eso a mi me encanta tener todo consignado pero a veces hay que pensar en calidad de vida a ver verónica intenta otra vez bueno me escuchan esta vez me perdí me perdí una parte importante pero muy importante de la discusión pero solamente aportar algo que yo estoy muy de acuerdo con diego que es mucho de ver al paciente y de ver y de ver las características de la enfermedad en ese momento después durante la pandemia tuvimos la experiencia de que muchos pacientes nos llegaban ya nos llegaban tarde a la consulta y ya cuando nos llegaban llegaban totalmente asintomáticos habían tenido dolores lesiones lípicas y cuando ya llegan a nuestra consulta estaban o sea sin dolor el dolor se había resuelto sobre todo en lo que eran pacientes de lesiones vertebrales y en pelvis y cuando fuimos a biopsiar a un par de estos ya no había enfermedad realmente quedaba algo de inflamación pero sin enfermedad y ahí decidimos no biopsiar a ninguno más hacer un control evolutivo y debemos haber llegado fácilmente entre 10 y 11 pacientes en que se evolucionaron solos 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 es buena no es mala sí sí bueno llegado de esta manera y así fuimos aprendiendo y ahora ya tenemos muchas lesiones en columna que por imágenes son típicas de histocitosis univertebrales con todas las alteraciones sin alteraciones inflamatorias sistémicas y todo que decidimos solamente observarlas y la verdad que están sin enfermedad activas y asintomáticos Diego en eso sí que coincido lo mismo de intervenir lo menos posible Diego hay otra otra pregunta que es mi pregunta sería si un paciente tiene más de 2 reactivaciones ¿ya lo hace de alto riesgo? a partir de la de la evaluación de la reactivación de si depende o no de un órgano de riesgo no 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 si lo que le pone el riesgo es el compromiso de órgano que tenga no o sea por eso creo que estamos hablando de enfermedades distintas hay un paciente que lo que llamaba el eteralsivo el clásico que yo al principio tenía una visión cegada porque estando en un centro de referencia de derivación como el hospital Garrahan recibía en proporción más de esos pacientes que los pacientes que recibo a diario continuamente ahora que son mucho más como quien decía una jefa mía lesiones pedorras ocias que son reactivaciones de pacientes viejos que cada vez tengo más se van sumando y que a veces no le hago nada y digo anda chau anda veniste la semana que viene o veniste dentro de un mes y vemos que pasó si te duele vuelve si no te duele no vuelva es más no se fracturan aunque tengan lesiones importantes esos pacientes no hay que hacerle grandes cosas hay que dejarlos la verdad calmarlos y darle obviamente la contención y decirle que vuelvan cuando realmente tengan algún síntoma no digamos a mí me encanta tener consignado todo por una cuestión de investigador pero me parece que podemos correr el riesgo de agredir más de lo que la enfermedad per se tiene y no tiene nada que ver con la enfermedad del bebé menor de un año que viene con compromiso de piel con compromiso de órganos grave con alta mortalidad ese es un escenario es como decir que el neuroblastoma 4 es igual al 4S son dos enfermedades que no tienen nada que ver una con la otra se parecen y si uno conoce poco corre el riesgo de sobretratar a uno o destratar a otro lo que hay que es como cuando empecé la charla que es reactivación si todos hablamos lo mismo entonces podemos hacer un trabajo junto ¿cuáles son las histiocitosis que requieren realmente de tratamiento agresivo? un grupo muy selecto y para eso en algún momento con el doctor Breyer cuando distinguimos ese grupo que era el que tenía las plaquetas realmente bajas la albúmina realmente baja o tenía una dama GT elevada el resto de los pacientes hay que ser más precauidos o sea no hay que provocar más daño de lo que el paciente tiene porque corremos riesgos de con quimioterapia realmente provocarles realmente daños y no solo ya le digo no solo los daños orgánicos sino los daños emocionales en la familia entonces menos estudios menos PED yo les digo PED yo creo que casi no tiene casi no tiene indicación en histiocitosis miren lo que digo la verdad que esto puede generar capaz que porque la disponibilidad fue baja y uno lo sorteó con otras cosas pero es mucha radiación esos pacientes van a sobrevivir todos entonces no sé si 3, 4 PED y más los que le hagan más futuro no le van a provocar una enfermedad oncológica del adulto entonces pensemos en eso también sí pero está Jorge perdón ahí por orden me van levantando la mano vos no tenés tanto pero después vos Rómulo desde Perú quiere hacer una pregunta comentario Rómulo buenas tardes con todos perdón antes antes de que darte paso simplemente decir que también tenemos dos casos clínicos más y que también tenemos que llegar a la presentación de ellos eso comentario nada más sí Rómulo por favor ok de acuerdo cuento corto bueno en efecto en el tiempo nosotros aproximadamente recibimos que serán 20 a 30 histocitosis por año en la institución y casi siempre se generan dos escenarios el pequeño menor de dos años con los compromisos de órgano megalia que ya es bien conocido que es bien difícil de poder borrarles la enfermedad así nomás y que luego terminas con una enfermedad persistente y luego el otro grupo de los de niños en buena cuenta 3, 4, 5, 6, 7 años que puedan tener compromiso de algún órgano que no sea óseo y que si en el caso contado de que repitieran o se reactivaran varias veces lo que lo que he optado en lo particular es por agregarles un año de indometasina y después de eso en buena cuenta no he no he vuelto a observar reactivación nueva o por lo menos ya no ha regresado solamente con con ello gracias espero que los puedan presentar en detalle las próximas reuniones Rómulo puedo juntar las reactivaciones o los o el estatus de los de los pacientes que están más que todo de los los que no son menores de dos años en buena cuenta porque el resto de los pacientes menores de dos años nosotros no tenemos en este momento cladrivine en la institución y no contamos tampoco con una con la cobertura del bemurafenip en muchos casos entonces hemos tenido que optar por otras por otras estrategias eso que estás comentando Rómulo va de la mano de ese estudio que queríamos hacer nosotros no estudio pero por lo menos trabajo a nivel de las asociaciones de cuál es la situación en cada país y qué les está faltando para ver si podemos acercar algún tipo de tratamientos estaría bueno por eso que no solo las asociaciones participemos en esto sino que los médicos también para que nos cuenten un poco la realidad en cómo tratan o qué necesidades tienen Blanca querías agregar algo un comentario muy cortito un comentario muy cortito con respecto a las lesiones en vértebra que uno las deja espontáneamente se pueden ir solas y muchas veces vemos pacientes que vienen a la consulta por primera vez y no tienen diagnóstico hicieron ahora la lesión en calota o en otro lado y tienen secuelas vertebrales de aplastamiento porque no necesariamente se curan las lesiones se pueden curar espontáneamente sí pero hay que ver y esto va a ser muy importante en este trabajo que en teoría vamos a hacer cuántos de los que dejamos espontáneamente que se curen solitos les quedó una cicatriz en el hueso que no necesariamente se restituye ad íntegrum con la misma forma tamaño y sobre todo en las vértebras y una vértebra plana en un chico le va a traer muchas consecuencias en la vida adulta Blanca pero un tratamiento perdón pero el tratamiento aunque uno en una lesión vertebral haga el mejor tratamiento disponible de altas dosis o lo que quiera es muy difícil que recupere el cuerpo completo de la vértebra esto va a ser una secuela que ellos van a tener a futuro y hay trabajos donde van diciendo que en realidad es un porcentaje muy bajo el que va a tener una alteración en el crecimiento que las lesiones vertebrales no deberían dar ni escoliosis ni psicosis importantes es muy poco probable que recupere al 100% el cuerpo vertebral no sé qué experiencia tienes vos Diego o Jorge Verónica las vértebras el servicio el servicio de tráumato analizó las lesiones vertebrales en muchos pacientes y yo las vi con ellos y es increíble a los 3 años o a los 5 años cómo se reconstituye la vértebra hay que esperar la posibilidad de regeneración en los chicos sobre todo los más chicos es increíble lo voy a cortar acá todos los comentarios lo siento voy a tener que ser duro porque si no la doctora Garrido se queda sin presentar y tenemos dos presentaciones más de casos así que cualquier comentario al final de la charla por un tema gracias gracias a todos por la sugerencia no vamos a dar tiempo si no no tenemos tiempo doctora Garrido si quiere ya puede presentar su presentación y otra vez cualquier comentario o lo seguimos después en el chat o está por ahí la doctora Garrido sí hola sí aquí estoy gracias ahora pongo mi presentación permítanme un momentito mientras la pongo quería comentarles que si este es un paciente que se ha reactivado en múltiples ocasiones vino cuando tenía 3 años ahora tiene 18 si no estoy mal le hemos dado seguimiento todo este tiempo y ha estado en tratamiento todo este tiempo van a ver es un poco complicado perdón ya estoy lista para compartir pueden ver ya mi presentación sí perfecto la presentación la va a hacer el doctor Hipólito Escobar que es uno de nuestros fellows acá en la unidad adelante Hipólito hola buen día con todo como mencionó la doctora vamos a presentar un caso de un paciente que ha tenido múltiples reactivaciones a lo largo de su a lo largo de la enfermedad si querés poner la presentación en módulo presentación ahí está abajo dado casi para darle al botón de presentación ahí en tu powerpoint Claudia así ya lo di en mi computadora así ya lo veo en módulo presentación ok nosotros no vale no pasa nada no pasa nada sigamos sigamos perdón Hipólito sigue sigue si no ok voy a irlo comentando hasta que la doctora pueda podamos solucionarlo de la presentación es un paciente se trata de un paciente masculino que nació en 2005 llegó con nosotros consultó con nosotros en agosto del 2007 al examen físico inicial este paciente no presentaba lesiones óseas palpables no órgano megalia y no lesiones cutáneas presentaba una masa en la región temporal derecha por lo que se le realizó una serie ósea metastática en la que se evidenciaba una lesión en bóveda cráneana de 11 milímetros de diámetro al momento de llegar con nosotros en el laboratorio inicial no presentaba ninguna alteración esa lesión se biopsió y la patología nos reportó una histiocitosis de células de Langerhans a este paciente se le da una certificación inicial en 2007 como un grupo 3 no afectaba en ese momento órgano de riesgo y se le da tratamiento con pregnisona a 40 miligramos metro cuadrado y bimblastina 6 miligramos por metro cuadrado en la evaluación inicial que se hace hay remisión de las lesiones líticas en la región temporal derecha el paciente pasa a mantenimiento durante 19 semanas con pregnisona y bimblastina el paciente al fin la evaluación hacia el final del tratamiento ya no se evidenciaron lesiones osteolíticas y se mantuvo en seguimiento clínico en junio del año 2009 el paciente se le hace una nueva serie ósea metastásica donde se evidencian dos lesiones osteolíticas denme un momento que tenemos un problema la doctora está corriendo las diapositivas pero ustedes no las están viendo no no nosotros no estamos viendo lo que podría hacer es dejar de compartir y volver a compartir si te parece y probemos un momento muchas gracias ok ahora la comparto de nuevo ahora sí ahora sí bueno en junio de 2009 se le realizó una serie ósea metastásica se evidencian dos lesiones osteolíticas a nivel frontal derecho y parietal izquierdo de 15 milímetros de diámetros y se diagnostica como una primera reactivación se le hace una nueva estatificación inicial el paciente se lo deja como un grupo 3 en ese momento sin afectación de órgano de riesgo y se le da pregnisona 40 miligramos metro cuadrado bimplastina 6 miligramos por metro cuadrado se hace una evaluación inicial en la que ya no se evidenciaban lesiones líticas y el paciente pasa a mantenimiento durante 25 semanas en la evaluación hacia el final del tratamiento siguiente por favor en la evaluación hacia el final del tratamiento el paciente se le evidencia una lesión lítica con un diámetro de 2 centímetros a nivel parietal derecho con pérdida de las tablas internas y externas del cráneo se realiza una nueva biopsia de esta lesión que reporta estiocitosis de células del ángel y se presenta ya su segunda reactivación hacia septiembre del 2010 se da tratamiento en esta ocasión también con aracea dosis de 170 miligramos metro cuadrado pregnisona 40 miligramos por metro cuadrado durante 18 ciclos al octavo ciclo se hace la primera evaluación en la serie metastásica no se evidenciaron lesiones al ciclo 14 y hacia el final del tratamiento se hacen también seriosia metastásica sin lesiones evidentes el paciente en este curso de tiempo se mantiene en seguimiento clínico mensual presentaba lesiones dérmicas descamativas persistentes en cuero cabelludo pero no se palpaba ninguna lesión ya en julio del 2012 el paciente presenta una nueva lesión indurada en la región temporal izquierda la seriosia metastásica se evidencia una lesión lítica en línea media parietal y temporal derecha en ese momento el paciente tiene su tercera reactivación se vuelve a dar el curso de tratamiento con ARAC prevenisona y vincristina durante 13 ciclos se hace la evaluación al ciclo número 8 de quimioterapia y en esta serie ósea no se evidencian lesiones se evidenciaron las lesiones pero de iguales características y hacia el final del tratamiento las lesiones que tenía el paciente ya tenía datos de dosificación el paciente se mantuvo en seguimiento clínico durante 6 meses sin evidencia de lesiones a nivel de las imágenes para junio del 2014 el paciente presenta lesiones dérmicas en cuero cabelludo se hacen nuevas imágenes y se evidencia una lesión osteolítica de 9 milímetros en parietal derecho en ese momento se termina que es una cuarta reactivación y se inicia tratamiento con aracé pregnizona 6 mp metrotexate durante 6 ciclos al final de los 6 ciclos se hace la evaluación la serie ósea metastásica sin evidencia de lesiones líticas el paciente permanece 6 meses en seguimiento clínico sin evidencia de lesiones y para agosto del 2015 el paciente presentó un evento convulsivo con una resonancia de cerebro magnética normal pero presentaba alteraciones en el electroencefalograma por lo que neurología inició tratamiento con ácido valproico para noviembre del 2016 persistía con lesiones dérmicas descamativas en cuero cabelludo y la seriosia metastásica demostró tres lesiones de 0.7 0.1 centímetros de diámetro a nivel frontal y una a nivel parietal de 1.5 centímetros de diámetro se consideró en ese momento que el paciente tenía una quinta reactivación se le inició tratamiento con aracé pregnizona vincristina se le dieron seis ciclos y hacia la evaluación que se realizó al final no se evidenciaron lesiones líticas y a las que tenía estaban con datos de osificación se mantuvo 15 meses el paciente en seguimiento sin evidencia de lesiones para octubre del 2018 presentó recurrencia a las lesiones dérmicas descamativas en cuero cabelludo con lesiones óseas palpables se hizo una seriosia metastásica que tiene una lesión lítica redondeada en la región parietal de más o menos 1 por 1.2 centímetros de diámetro que la podemos ver en la siguiente diapositiva es una lesión que se evidencia bastante grande y en ese momento se diagnostica o se determina que el paciente tiene una sexta reactivación de su enfermedad a lo largo de todo este tiempo se pueden ver también además las lesiones hiperdensas a nivel de la entre la teca interna y externa del parietal además de otras lesiones líticas a nivel parietal izquierdo se le inicia a este paciente tratamiento con aracepre inizona vincristina además se le inicia metrotexate 10 miligramos semanal hidroxiduria 20 miligramos por kilo al día también se determina que el paciente tiene una talla escorseta menos 3 para la edad como aumento de la prolactina se le inicia el tratamiento con cabergolina y en algún punto de endocrinología también considero iniciar tratamiento con hormonas de crecimiento pero esto no fue posible durante el curso de este de este ciclo con metrotexate e hidroxiduria el paciente presenta diplopía estrabismo y en la resonancia magnética se evidencia crecimiento de la hipófisis que comprimía el quiasma óptico la glándula estaba en 1.2 por 1.6 por 1 centímetro en todos sus en todos sus diámetros en ese momento endocrinología decidió iniciar el tratamiento con prednisona se le hizo también un líquido cefalorraquidio que daba 5 blancos 0 rojos con citospin negativo y también se le hizo patología ser líquido cefalorraquidio sin evidencia de células patológicas en la siguiente diapositiva se puede ver la el corte sagital el aumento de la de la hipófisis luego este paciente se mantiene ya en seguimiento clínico y para junio del 2020 presenta polidipsia poliúrea y una densidad culinaria en mil la resonancia magnética persiste el aumento del volumen de la hipófisis y en la seriosia metastásica se ve una imagen radiolúcida en fémur derecho en ese momento se determina que el paciente tiene una séptima reactivación en la siguiente lámina podemos ver la imagen radiolúcida a nivel de fémur derecho no evidencia se evidencia en ese aumento de lesiones en cráneo se da tratamiento con metrotexate 10 miligramos semanal hidroxura 20 miligramos kilo día por 12 ciclos y a la evaluación ya no se evidenciaron lesiones líticas el paciente se mantiene en seguimiento clínico y presenta lesiones papilomatosas periorbitarias estas lesiones se biopsiaron y el diagnóstico histopatológico fue un llanto granuloma juvenil en julio de 2021 se inicia endometasina 2 miligramos por kilo día este tratamiento se mantuvo durante 12 meses el paciente actualmente va en seguimiento no se han evidenciado nuevas lesiones líticas y en esta imagen podemos ver las lesiones esta foto es reciente de la semana anterior persisten las lesiones en menor volumen en menor tamaño y aquí tenemos ya el resumen de todas las reactivaciones que ha tenido nuestro paciente y los sitios donde ha tenido las reactivaciones la verdad es que este paciente dada la discusión que se dio previamente él si ha tenido síntomas se ha quejado de dolor cuando ha tenido la polidipsia la mamá refiere que un momento fue tanto que el paciente tomó una ensaladera y la llenó de agua y casi metió la cabeza para tomar el agua por el ansia por la sed que tenía si nos ha costado mucho esta es como después de la endometasina la primera vez que llevamos como un tiempo más o menos bueno de seguimiento con él clínicamente estable para este momento pero si nos gustaría pues conocer sus sugerencias o sus comentarios sobre este paciente ¿verdad? Jorge levantó la mano vamos Mira Claudia esto no solo merece esta charla de ahora sino otra charla de horas o de una hora por lo menos por un lado es evidente que este chico no tuvo reactivaciones estas siete reactivaciones son agravamientos de una enfermedad crónica una enfermedad crónica que con la filosofía anterior tenía tratamientos cortos y repetidos en realidad porque de la prevención la mimblastina hay que saltar rápido al tratamiento holandés y el tratamiento holandés hay que saltar rápido al pladrivine y el pladrivine este chico tiene tantas reactivaciones que sería interesante enviar el material de alguna manera para hacer mutaciones y ni que hablar ahora bueno este chico termina teniendo compromiso del sistema nervioso central y termina teniendo una histiocitosis asociada el comentario interesante además de ser una histiocitosis asociada es que la chiquita es una nena creo ¿no? tiene 15 años ahora no doctor es un varón tiene 17 17 17 para una santo granoma juvenil es raro y es posible y yo he visto esas lesiones en los párpados en una paciente adulta que tiene Ergen Chester no sé si hay algún patólogo acá pero puede ser tranquilamente un Ergen Chester por eso la importancia que quede registrado como dijimos a través de IDEO en el registro internacional entonces es un tema muy debatible son pacientes muy serios y que uno tiene que pensar en una enfermedad crónica y en una enfermedad crónica uno no se puede permitir tratamientos tan cortos está establecido pero que ahora la sociedad de histiocitosis está cambiando su idea y son pacientes que merecen ser tratados de otra manera de acá al futuro me refiero yo creo permiso yo creo que es un paciente que se hubiera beneficiado con un sostenido tratamiento con un metasina continuo monitoreando el grado de inflamación que tenía y cuando mostraron las imágenes osteodensas yo lo primero que dije me parece que es en realidad cuando uno lee y aprende Ergen Chester justamente lo que se ve es esa osteodensidad desde la osteolítica y en realidad es una superposición de histiocitosis de Langergan con histiocitosis no Langergan el patólogo es indistinguible es antoronoma juvenil de las lesiones histopatológicas de Ergen Chester y lo que le pone la firma es la evolución clínica del paciente que en general coincide que en adultos y este como se cronificó termina siendo más Ergen Chester pero es típica las lesiones también en párpados como dijo Jorge y en realidad este es otro escenario creo que lo que hay que aprender por una cuestión en vez de preocuparnos tanto por los tratamientos es distinguir primero lo que estamos tratando y me parece que eso entonces empezar distinguir los pacientes ver qué escenario tenemos que seguramente este paciente probablemente tenga las mutaciones si no tiene si no tiene la Viraf B600C porque curiosamente los Ergen Chester los 5 que tengo no tienen la B600C sino seguramente tienen la DMEC2 lo voy a confirmar cuando lo tenga el NPS que sale espero que salga con trontitud pero la realidad es que me parece que es otro paciente que en realidad como dijo Jorge no se reactiva sino es un basal continuo en lo cual por distintos impactos o estímulos aparecen formas de lo que nos parece como reactivación pero bueno hay que registrarlos y entonces aprender de ellos todavía nos queda nos queda aprender de estos pacientes y no me preocuparía tanto por el grado de tratamiento que puede lograr digamos en alguno de estos hacer alguna neutropenia febril y gravedad con un poco seguramente estas reactivaciones óseas funcionan no como siempre estoy en total desacuerdo con el uso de la inlaveracina en estos pacientes crónicos que no va a responder en absoluto solamente sintomáticamente formas crónicas de altísimo riesgo porque no se puede sostener un paciente con miplastina o con cladrivina durante años no se puede eso es muy lesivo para los pacientes bueno se tiene que hacer un estudio de mutaciones porque quizás este paciente es muy probable que tenga mutaciones muy probable y que se beneficie de un tratamiento target son pacientes raros que por ahí se puede conseguir apoyo estatal o de algún tipo y recibir un tratamiento que le va a dar mejor calidad de vida y control de la enfermedad durante mucho tiempo inclusive alternándolo brevemente con quimioterapia estos pacientes se merecen un tratamiento más específico y menos sintomático y gracias a todos yo en algún momento pensé en la cladrivina no tenemos en el país cladrivina ni acceso a tenerla menos a tener hemorafenil o algo más ni hemos podido hacer las mutaciones que era la otra de las cosas que hubiera querido hacer con él yo tomé a este paciente a partir del 2012 más o menos pues sí pensé en esto pero no tengo cómo hacer las mutaciones ni tener acceso a algo más de alguna manera conseguir algún tipo de apoyo para lograr en estos pacientes tan raros hay que evaluar el costo-beneficio o sea el costo de todo el sufrimiento del paciente inclusive la tanta quimioterapia o tratamiento que recibe versus conseguir el apoyo aunque sea de conseguir algún tratamiento target que realmente lo beneficie la respuesta al tratamiento target es impresionante lo hemos visto en el hospital Garrahan es impresionante y mientras se está dando el problema no controla la enfermedad pero se puede alternar tratamiento target con tratamiento de quimioterapia de baja intensidad hay que buscar el apoyo de alguna manera para lograr mejorar la cura de estos pacientes de manera más racional que dar indometasina Jorge Laura me parece que quiere comentar a Uda Galuzo Laura Hola Laura Buenas tardes no me estaba acordando del programa que tiene el doctor Eli Diamond en el Memorial Strong Kettering que nosotros logramos que nos hiciera en un par de casos el estudio de los 500 genes y él lo hace o sea si uno le muestra la importancia él es accesible y lo hace sin costo tienen armado el transporte todo y de hecho si es necesario después habla con la industria farmacéutica para ver cuál es el problema para la administración de la droga para facilitar por lo menos el acceso a la droga si es que obviamente existe una mutación y una droga adecuada me parece que si nos comunicamos con él Claudia yo te puedo dar el mail o lo hacemos los tres como para que entienda cómo viene creo que va a estar abierto seguro que va a escuchar y si puede ayudar creo que no tengo ninguna duda que lo va a hacer porque a ellos les interesa también son pacientes tan raros que les es difícil hacer muchos números y él siempre dice que la respuesta sobre todo a los Erdem Chester es dramática es muy buena así que no sé me parece que a lo mejor esto puede ayudar podemos intentarlo al menos además tiene que estar registrado en el registro internacional porque además el registro internacional donde participamos con Guido y Laura nos permite estudiar estos pacientes todos tenemos que aprender de estos pacientes y no nos tenemos que resignar a que mejoren sintomáticamente sino realmente a controlar más de fondo la enfermedad Jorge la veo a Gisela preparada y vamos nos quedan 20 minutos para las 2 horas así que si les parece bien de nuevo seguimos con los comentarios después sobre este caso o cualquier otro gracias Laura y Gisela te preparo ahí la presentación ok para y me vas me vas vos gracias hola 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 a todos yo soy Gisela veñalgo soy una de las oncólogas del hospital Posadas junto con mi compañera Mercedes Morisi que bueno hoy no está porque está de vacaciones queríamos presentar la actualización de este caso que habíamos hablado en el foro anterior para contarles cómo había evolucionado y plantearles algunas interrogantes que surgieron transcurso bueno así que les pasa la siguiente ahí está bueno para recordar un poco lo habíamos presentado hace unos meses en el foro anterior esta es una paciente que actualmente tiene un año y seis meses de edad que ingresó derivada de otro hospital de la provincia de Buenos Aires cuando tenía el año pasado cuando tenía nueve meses a raíz de la consulta por unas lesiones sobre todo en piel purpúricas en zona del pañal en lesiones de dermatitis seborreica en cuero cabelludo lesiones maculopalculares en región abdominal a las cuales fue sumando una anemia severa con requerimiento transfusional y una patomegalia muy importante que al momento de la consulta llegaba hasta fosa ilíaca a la izquierda si querés la siguiente hay algunas fotos por ahí en la foto no se ve tanto la distensión abdominal que le generaba la esplenomegalia pero sí por ahí se ven algunas de las lesiones que tenía en piel en esa región abdominal y algunas de las lesiones que tenía en cuero cabelludo la siguiente bueno en el laboratorio de ingreso lo voy leyendo de la compu constatamos una anemia severa con 4 hemoglobina 3 hematocrito sin otras alteraciones de las otras series con el screening de radiografía de huesos largos y calotas donde no tenía imágenes osteolíticas en las ecografías que se hicieron tanto cervical como abdominal presentaba múltiples adenopatías submaxilares y lateros cervicales y en la ecografía abdominal un poco constatando lo que clínicamente ya se evidenciaba que era un aumento del tamaño del vaso que clínicamente ya se veía porque era muy importante y en el ecodopler que se hizo posteriormente también constatando la hepatomegalia que clínicamente no era tan evidente como la esplenomegalia pero sí por imagen la siguiente se hizo una punción de aspiración de médula ósea que era oncológicamente negativa con la presencia de las tres series acorde a la edad solamente cambios disematopoyéticos en la serie megacariocítica y el diagnóstico más allá de los signos clínicos y lo que veníamos evidenciando por los estudios complementarios anteriores se hizo a raíz de una biopsia de lesiones de piel donde marcó para S100 C1A y la ingilina positivo y esta biopsia de piel donde tuvimos el diagnóstico de osteocitosis se mandó a estudiar para la mutación de Virraf P600 que no tuvo mutación de Virraf pero tenemos la aclaración de que la muestra no había sido del todo suficiente así que era como un parámetro para repetir posteriormente la siguiente bueno en octubre del año pasado inició tratamiento con el protocolo holandés y hasta la sexta semana de tratamiento en la fase de inducción tuvo una franca buena respuesta con remisión de las lesiones en piel con reducción de esa esplenomegalia tan importante que tenía y con menor requerimiento transfusional así que logró pasar a la fase de mantenimiento cuando pasó a la fase de mantenimiento lo que observamos fue que no llegaba a los 21 días para hacer los bloques de citerabina y corticoide nuevamente sobre todo por el requerimiento transfusional no por reactivación de las lesiones de piel ni tampoco tanto por la esplenomegalia por el tamaño del vaso sino más que nada por el requerimiento transfusional que era sobre todo de rojos la siguiente para mostrar un poco una vez más el requerimiento si querés clickear una vez más el requerimiento transfusional que tenía hasta ese momento en ese momento intramantenimiento reactivaron reaparecieron las lesiones en piel y nuevamente aumentó el tamaño del vaso en la siguiente como una breve imagen gráfica de la cronología de las transfusiones una más para mostrar que al principio era por ahí muy frecuente así que después intramantenimiento lo habían logrado despaciarse hasta que volvió a tener un requerimiento menor a una semana así que en la evaluación de respuesta vimos que estaban las lesiones en piel activas nuevamente con la visitopeña con requerimiento transfusional sobre todo de rojos y con el aumento nuevamente del tamaño de hígado y vaso sobre todo de vaso así que esto nos ha hablado de una enfermedad activa progresiva en este contexto nosotros lo habíamos discutido en este mismo foro hace varios meses con la sugerencia de iniciar la terapia de salvataje en la siguiente con cladivina y adhesitarabina así que una más reiniciamos el corticoide por 30 días iniciamos una más el primer bloque de 12 de ARAC en abril de este año el cual lo tendré muy bien tuvo muy buena respuesta sin ninguna intercurrencia el segundo bloque que lo hizo en mayo de este año solamente pudo recibir tres días un bloque que fue interrumpido porque la paciente presentó una descompensación clínica y hemodinámica muy grave que la llevó a la terapia intensiva con un shock séptico a foco respiratorio que si bien tuvo un rescate de un agente etiológico viral que en este caso fue un rinovirus la tuvo muy descompensada con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica por 10 días requerimiento transfusional prácticamente diario y soporte inotrópico también prolongado logró extuarse luego de 10 días logró salir de la terapia intensiva todavía con aplasia por lo cual recibió factor estimular de colonias por 10 días y pasar al piso de pediatría cuando ya estuvo más compensada y la verdad que en este contexto nosotros habíamos consultado con Diego porque nos planteamos si todos estos eventos se trataban de una toxicidad infectológica hematológica y cardiológica porque en ese contexto el shock séptico tuvo una difusión biocárdica con valores muy altos de PRO-NP como marcador de difusión cardíaca y nos planteamos si esto se trataba de una toxicidad y la no tolerancia a este bloque de quimioterapia de la terapia de salvataje o si tal vez era una intercurrencia grave en plena época de IRAP como podría tener cualquier otro paciente y sobre todo un paciente inmuno suprimida si querés una más la siguiente una más bueno la verdad que la anterior perdón la verdad que una vez superado este evento grave y cuando la paciente logró pasar al piso de pediatría a los 15 días tuvo una evolución muy tórpida donde estuvo persistentemente febril nuevamente con aumento de la visceromegalia masiva la verdad que era la esplenomegalia hasta fosiliaca derecha y línea media abdominal y lo mismo con respecto a la patomegalia así que todo su abdomen distendido era pura viscera con requerimiento transfusional diario y con una marcada ictericia así que esto nos ha hablado de una reactivación de su enfermedad por lo cual reiniciamos el corticoide una más con parámetros la siguiente con parámetros de laboratorio constatando esta marca la anterior esta marca visitopeña con aumento de los valores de ferritina y de hipertiliceridemia constatando parámetros de hemofagocitosis esta descompensación fue mucho más grave que la anterior hizo que la paciente volviera a ingresar a la terapia intensiva nuevamente con el shock séptico a foco respiratorio que en realidad rescató el mismo rinovirus que venía rescatando antes que era más la persistencia de la gente viral que una nueva reinfección pero sí con un síndrome hemofagocítico secundario a la reactivación de su enfermedad de base donde el mayor componente era la visceromegalia que le generaba un componente restrictivo muy importante que complicaba todo su cuadro respiratorio llegando a tener valores de ferritina de más de 10.000 con difunción con mucha ictericia a predomina de bilirrubina directa con transaminazas normales pero con mucho aumento de gama GT y de hipoalbuminemia así que en este contexto nosotros volvimos a consultar con Diego porque la paciente estaba bastante inestable como para reiniciar nuevamente intentar reiniciar los bloques de cladrivine así que lo que hicimos con un poco de la ayuda de su consulta fue reiniciar el corticoide la meprendizona a 40 metros cuadrados y iniciarle bloques de citarabinas por 4 días y repitiéndolo a los 15 pero con reducción de dosis por la inestabilidad que presentaba en la siguiente le mostramos la evolución de los parámetros bioquímicos de la activación de su hemofagocitosis la paciente fue mejorando los parámetros disminuyó la ictericia la verdad que la visceromegalia sigue persistente estuvo más de un mes en respirador una vez superado sobre todo la neumonía era más el componente restrictivo que tenía expensas de esa visceromegalia tan marcada con lo cual a principios de julio tuvo que ser tracheostomizada por la imposibilidad de la extubación una más bueno con mejoría de la condición clínica con mejor evolución con mejoría de los parámetros de hemofagocitosis menor requerimiento transfusional nuevamente hace 15 días iniciamos el tercer bloque de cladrivina y ceterabina que ese sí fue bien tolerado por lo menos lo pudo realizar en forma completa por ahí a los 10 días una plasia pero no con tanto requerimiento transfusional como los anteriores pero todavía con esa visceromegalia muy marcada que no logra remitir con nada hasta ahora así que una más nosotros lo que nos planteábamos era la verdad que el segundo bloque fue un bloque interrumpido de lo cual recibió 3 días de citerabina y 2 de cladrivina por la intercurrencia grave que tuvo que tuvo que ser ingresada a la terapia ese bloque lo contamos pero no lo pudo recibir en forma completa y este tercer bloque que largamos hace 15 días nosotros nos planteábamos la verdad que la visceromegalia es lo que más cuesta remitir en este momento lo transfusional mejoró los parámetros de hemofagocitosis también nosotros nos planteábamos por ahí pidiendo un poco de sugerencias un poco de ayuda y sugerencias de ustedes a ver si la mejor opción sería completar el cuarto bloque y evaluar a ver cómo continuamos o si tal vez cambiar la tratamiento con algún protocolo de reactivación con Cristina más la aprendizona o a ver qué nos sugerían porque la realidad es que esta nena tenía el birraf que no estaba mutado pero que la muestra era insuficiente y que tal vez si no tendríamos que volver a estudiarla para ver si tiene la posibilidad de algún terje bueno los he escuchado hola Diego ahí te veo hola 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 Jorge hola Diego creo que Diego también está por ahí bueno un poco Diego porque estamos hablando realmente bastante seguido creo que lo que se está pero bueno llegamos a este punto de vamos ¿no? sí creo que lo que se está haciendo está bien es ir modulando los tratamientos en este caso me parece que es un paciente que obviamente con la forma de presentación que tiene requiere de poner bastante tratamiento intenso y lo que capaz no tenés que dejarlo es sin tratamiento periodos de interlamiento porque estos son intensos pero cortos o sea que lo que hay que hacer es que parece entre tratamiento y tratamiento ¿sí? siempre corriendo el riesgo de que no accedernos de tal manera que el paciente por toxicidad o por digamos en realidad son intercurencias perdón Diego yo no te escucho hola no sé si el resto te escucha no sí nosotros la escuchamos bien si será la que tiene problemas de conexión sos vos porque tu audio va y viene todo el tiempo así que por un lado te diría que apague eso eso sí por eso iba a decir que apagues que va mejor ahí dale Diego sí yo creo que no hay que preocuparse como cuando tenemos una enfermedad oncológica con el tema de resistencia y eso o sea que el que te fue efectivo repetilo o sea no me preocuparía y capaz lo que uno puede hacer es si ve que la toxicidad como con cualquier otro tratamiento cuando uno trabaja con el tema de toxicidad es reducción de dosis en el esquema que uno que uno le fue efectivo y acá lo mismo digamos vean porque acá lo que se mezcla es intercurrencias virales sí con y secundario y el efecto de demofagocítico secundario que en realidad uno no sabe muy bien si es secundario el estado de inmunosupresión que tiene el paciente es una respuesta desmedida en un paciente que está digamos inmunosuprimido por la quimioterapia recibida o es un paciente que tiene un hemofagocítico secundario a su enfermedad de base primaria como está bien descrito la estiocitosis o si es un hemofagocítico secundario a alguna de las intercurrencias virales que a veces las constatas y a veces no las constatas como un recrudecimiento de un Epstein-Barr o un CMB o alguno que uno no haya podido digamos aislar entonces en ese escenario uno va probando situaciones que lo van poniendo al paciente tratando de frenar la enfermedad pero no te preocupes con elegir a veces nuevos esquemas yo igualmente si puedo tener nueva muestra y reevaluar las mutaciones mejor porque te va a servir capaz para un mantenimiento una terapia específica en este paciente grave pero si no lo tiene trabajar con lo que tengas a veces bajar dosis de citarabina y aplicar citarabina cada 15 días en dosis menores a las iniciales y ver que pasa obviamente que no se lo puede hasta no tenerlo mucho con un tiempo prolongado digamos sin actividad no lo vas a poder dejar sin tratamiento pero trataría de evaluar un tratamiento a veces más menos intenso y prolongado eso es mi opinión y eso bueno lo podemos ir trabajando antes porque cada vez que tengo interconferencia a veces el tratamiento lo tenés que disminuir o sacar blanca levantó la mano la bajó Jorge si la bajé porque ya lo dijo Diego pero yo creo que este paciente si tiene una cosa biopsiable que no le trae que no le trae demasiada complicación yo intentaría no solamente hacerle el BRAF sino hacerle una secuenciación porque a veces el BRAF es negativo pero la vía está enferma y este paciente es muy grave y eventualmente por ahí si no se le da un inhibidor de BRAF porque el BRAF es negativo por ahí la vía se le puede dar un inhibidor de MEC que en estos pacientes tan graves la chance de que tenga que tenga mutaciones es muy alta entonces creo que vale la pena tener eso en la manga porque el paciente está siempre muy grave y otra cosa que puede ser que sea que haya negativo eso también eso también o sea yo creo que vale la pena si no el paciente lo tolera y tiene algo para biopsiar relativamente fácil yo intentaría biopsiarlo porque la secuenciación tarda un mes un mes y medio en uno tener el resultado el BRAF lo hace más rápido pero si lo vamos a secuenciar todo tarda más y el chico mucha tela no tiene pobre le ha pasado mucha cosa perdón dale Jorge escúchame digamos el autor del tratamiento Cladimina la secuenciación ya prácticamente en estos chicos gravísimos como este pasó casi a la historia porque es más en la semana 6 con la enfermedad progresiva ya directamente pasa el tratamiento target a mí me preocupa mucho porque estos chicos en un 90% de los casos la mutación es positiva sea de un BRAF o como dijo Blanca tiene que dar positivo o sea que lo antes posible inclusive empíricamente habría que usar tratamiento target hay varias preguntas y comentarios que tengo que hacer una es si hizo biopsia de médula ósea porque ahí hubiéramos podido ver más datos como hemofagocitos o mielofibrosis este después el efecto en el efecto que el evento que no tuvo la pregunta es si tuvo albúmina baja la presencia de ausencia la ausencia de lesiones óseas hace que este paciente ya sea de pronóstico muy malo así que este este chico como va con la quimioterapia no le veo mucha salida personalmente o sea que hasta empíricamente se usaría algún tratamiento target sea alguno de estos de una vía o de la otra pero iría directo al tratamiento porque la respuesta puede ser espectacular a ver Gisela si tiene buena conexión para contestar si con la quimioterapia la biopsia se hizo no estaba infiltrada no tenía mielofibrosis que nosotros en el foro anterior habíamos presentado dos bebitos de la misma edad muy similares esta era la que no tenía mielofibrosis en los momentos estos graves tuvo hipoalbuminemia y no sé qué otra cosa más me habías preguntado yo les quería preguntar con respecto al estudio del MEC a dónde ustedes lo están mandando a hacer o dónde lo podríamos hacer porque creo que en algún momento también lo habíamos preguntado y no sabíamos si en realidad estaban usando algún inhibidor en forma empírica aún no teniendo lo estudiado en casos gravísimos si uno piensa como dijo Jorge que tiene y yo también creo que en el más del noventa y pico por ciento estos pacientes tienen la vía modificada o mutada un inhibidor de MEC inhibe bastante alto así que aunque el BRAF sea negativo podría servir lo ideal es tener la biopsia si el chico se pone muy grave y no tenemos biopsia y yo intentaría darle trame trametinib pero si se puede biopsiar es mejor y ustedes tienen la opción si se apuran todavía Foundation One está en la Argentina y si no en Flenny lo secuenciamos también ok perfecto yo haría personalmente las dos cosas sacaría material y atacaría como un tratamiento target las dos cosas Blanca ese lo que dijiste de Foundation One no sale 5 mil dólares cada estudio de esos y sale 5 mil dólares y cualquier secuenciación está en ese precio por lo menos en las que yo conozco por ahí alguien la tiene más barata pero es más o menos eso ahora Foundation One se va de la Argentina así que todavía está pero no sé hasta cuándo o sea deja de o sea uno lo puede mandar a Estados Unidos por Foundation One depende Foundation One es una sucursal de Roche ¿no? no Roche tenía un arreglo para mandar las muestras y Roche deja de tener ese acuerdo con Foundation One así que si uno quiere mandarlas las tiene que mandar por su cuenta a Estados Unidos al Foundation One de Estados Unidos directamente la otra es bueno Flenny lo tiene pero no es mucho más barato que Foundation One porque todas las cosas digamos los insumos son en dólares así que el presupuesto lo hacen en dólares y el dólar sigue aumentando y nosotros cada vez podemos menos pero bueno este qué sé yo si no tal como dijo Jorge la chance de que nos equivoquemos en un paciente tan grave que no tenga ninguna mutación en la vía es bajísimo uno puede intentar y como la respuesta en general es rápida si no responde qué sé yo en un mes y medio que no tiene ninguna mutación cosa que sería rarísima es que yo creo Blanca y vos sabés seguramente que en una semana o dos la respuesta es muy neta es muy o sea cuando responden responden rapidísimo o sea que yo si no hay plata no se puede no tiene biopsia y el chico se empeora o está la verdad que la chance de que responda a un inhibidor es grande y está muy grave gracias Blanca bueno gracias perfecto bueno no sé si hay más comentarios sobre el caso este del hospital Posada si alguien más quiere hacer o si quieren volver por ejemplo a algún otro tema que hayamos tratado hoy ok tanto lo de lo que propuso Diego de la propuesta de tratamiento de sobre hacer un protocolo de reactivaciones o ah había una pregunta perdón había una pregunta en el chat ahí que voy a les voy a les voy a la voy a hacer ah Gledis Jiménez volvió a a refinar un poco la pregunta que hacía y decía si después si tiene un paciente que con su tercera reactivación que al momento se ha localizado en la piel en ese caso qué esquema de tratamiento recomendarían no sé si es clara la pregunta y si es suficiente información Diego para contestarla Jorge para contestarla repetila por favor iba iniciada la pregunta está en el chat ok dice buenas tardes mi pregunta sería si un paciente tiene más de dos reactivaciones y era de alto riesgo eso que hablábamos antes y después refinó la pregunta diciendo o no sé si Gledis la querés hacer de que estás conectada si la querés hacer sí qué tal buenas tardes con todos este mi pregunta iba en el caso de tengo un paciente con diagnóstico de histocitosis desde el 2009 y actualmente es su tercera reactivación al momento de la evaluación solamente se le ha encontrado bueno su reactivación ha sido con una úlcera en la zona inguinal derecha y bueno ya por la biopsia se ha confirmado que es nuevamente la histocitosis aparentemente no tiene ningún compromiso de órgano de riesgo y en ese caso mi pregunta era qué esquema recomendarían si solamente corticoterapia o tal vez un esquema combinado como han estado comentando de Cristina con pregnisona eso era y originalmente y qué o sea solo tiene piel ahora o tiene alguna otra cosa más en su bioquímica tiene una elevación de las transaminazas que no no supera cinco veces el valor normal más o menos es dos o tres veces el valor normal y la tomografía me sale que la han puesto solamente como esteatosis hepática más no se palpa ígamos se palpa vaso si tiene lesiones secuelares de sus anteriores recaídas de compromiso óseo porque tuvo un aplastamiento vertebral en L4 en su anterior recaída que fue en el 2016 por la cual le hicieron una laminectomía y le dieron un protocolo B1 y B2 que consiste en micristina pregnisona y doxorubicina en ambos brazos más ciclosporina en el otro protocolo y bueno la pregnisona entonces después desde el 2016 ahora ha vuelto a reactivarse la enfermedad pero ya solamente con eso que menciono en la bioquímica y el compromiso cutáneo que ha sido en la zona inguinal derecha me resulta extraño ahora no estoy pensando lo que me decís de las enzimas hepáticas y la gama GT la gama como la tenés normal esa porque escucho sí está no está tan elevado está el doble del valor normal también porque he visto que cuando hay compromiso hepático pues es cinco veces el valor normal hay pregulibus nemia ¿no? pero en el solo con que se esté elevando la gama GT es una buena advertencia de que las cosas puede ir a una colartitis pero la realidad es que me llama la atención capaz que por otro motivo porque me dijiste que es un paciente que queda tiene ahora exactamente ahorita tiene 17 por eso que no sea digamos si esta elevación que tiene de las enzimas hepáticas no es por alguna otra entidad o por algún tipo de digamos de conducta digamos de consumo o algo porque vencina teatosis hepática también ¿no? digamos las causas teatosis hepática alcohólicas y no alcohólicas son distintas y no sea alguna cosa que no tenga que ver con la estesitosis digo porque o sea para tener una sola lesión inminal mínima que yo trataría con tratamiento local hablaría con la gente de Dermato para probar distintas cosas pero si es solo inminal y poco no lo sometería a un tratamiento de reactivación y lo que sí te haría fuertemente cuál es el compromiso hepático que tiene que es si es un compromiso de la estesitosis o de alguna otra cosa que tiene que ver con alguna otra o enfermedad o consumo de drogas porque justo de 17 años no es que quiera ser prejuicioso pero podría ser un compromiso hepático de estesitosis a los 17 años con elevación de enzimas hepáticas que no tenga una gama GT alterada que no esté o sea no cierra la edad no cierra la forma digo para ver si uno lo incluye dentro de compromiso de estesitosis o no hepático a mí me parece que no pero igual creo que hay que estudiarlo y la biopsia hepática ¿en qué casos estaría indicada? y eso la biopsia hepática porque capaz que en realidad tiene una indicación de biopsia hepática por compromiso hepático de algún otro motivo que te puede alertar o te puede dar te puede dar artista yo sé que la hipertosis por una ecografía gente entrenada te la dice lo que no sé cuánta especificidad alta tenga tienes buena sensibilidad pero no sé cuánta especificidad si no es otra cosa la ecografía es muy importante y sí probar las cosas locales para la lesión inmunal entonces más que todo sería consultar con dermatología sí eso lo biopsian o no y es patología o agente clínica que quiera cuidar el compromiso que no se lo atribuiría en primera instancia a la estesitosis hepático no lo atribuiría en primera instancia no me parece que es una forma hepática de estesitosis pero bueno claro el compromiso es mucho más aparatoso Gledi sí los dermatólogos en algunas lesiones dermatológicas o mucosas inclusive para otras patologías usan la talidomida o eventualmente un derivado más moderno que la linalidomida charlalo con ellos a ver qué que te sugieres pero solo como tratamiento tópico ambas cosas no no sí tratamiento sí ok ok muchas gracias muchas gracias gracias Gledi bueno no sé si hay más comentarios voy a destacar varias sobre todo la presencia hoy muchísimos médicos y doctores desde Guatemala evidentemente el caso de la doctora Garrido despertó mucho interés pero siempre conectados desde Guatemala están también conectados desde México desde Perú desde Colombia desde Bolivia Chile Uruguay Argentina España Verónica a pesar de que es Argentina como yo estamos los dos en España así que y también está Mónica desde Suecia conectada que me dijo que entiende el español pero no lo puede responder así que o sea no puedo hacer preguntas pero está conectada así que muchísimas gracias a todos por la presencia la doctora Villarroel también hay patólogos químicos investigadores básicos en la charla hay un montón dermatólogo yo no distingue no distingue a ninguno por los nombres ahora que dijiste Jorge lo de dermatólogo pero está no digo si está conectada a la charla si hay dermatólogo no sé si había algún dermatólogo que quería comentar hay una odontóloga también hay una odontóloga la doctora pero no hablábamos de odontología hablábamos de dermatología dermatología un saludo doctora Preliasco bueno en este momento voy a